Ahora queremos dar la más cordial bienvenida a Marisa Torres, porque cuando hablamos de calidad de productos tenemos que referirnos a una extensa variedad que son excelentes, que de alguna forma nos representan y por supuesto, algunos de estos elementos son las frutas, son las hierbas, todo aquello que sirve para hacer tés y para hacer infusiones. Marisa Torres tiene un emprendimiento familiar que se llama Acla Lau Alimentos y nos ha traído precisamente aquí esta demostración, pero antes de... no, no, yo voy a probar este té antes de empezar Mmm, deliciosa. Bueno, pero antes de hablar sobre tus productos, queremos preguntarte cómo así surge la idea de crear esta empresa y de trabajar con infusiones. Bueno, Rosalía, muchas gracias. Te cuento que hace más o menos unos cuatro años estábamos conversando en familia y pensando en qué podemos emprender, qué podemos hacer para lograr una independencia financiera y se lanzaron muchas ideas y se pensó que lo mejor era trabajar en algo natural para la salud. Entonces la gente, la tendencia de ahora es el deporte, el aire libre, lo natural y qué mejor que un producto natural con cero aditivos, cero endulzantes, cero saborizantes. ¿No tenías alguna experiencia ya en esto? Ninguna. Ninguna. De pronto se les ocurrió decir vamos a ser emprendedores, dejar de ser empleados y trabajar en este tema. Exactamente. Buscamos, buscamos. O sea, estábamos motivados primero y segundo, pensando en qué es lo mejor para la gente. ¿Cuál es la demanda actual? ¿Cuál es la tendencia? Y es esto del deporte, de la salud, de lo sano, de lo orgánico. Y ahí pensaron en deshidratar frutas. Exacto. Pero eso es un proceso. ¿Dónde aprendieron? ¿Cómo lo hicieron? Somos autodidactas, pero hemos buscado ayuda profesional también. Para procesar estas frutas, ¿qué frutas son las que ustedes decidieron trabajar con más entusiasmo? Realmente el Ecuador es un país privilegiado. Nosotros disponemos de fruta todo el año. Así es. Y el 80% del producto es ecuatoriano. Solamente tengo naranja y manzana que son extranjeras y que es por tema de tiempos de producción en el Ecuador. Entonces, probando, probando y experimentando con combinación, con sabores y con nuestra fruta. Entonces, ahora ya hemos alcanzado proveedores fijos, tenemos clientes fijos también, fieles. Y estamos ahí en el proceso, en la búsqueda. Siempre hay algo que cambian. ¿Qué frutas, además de manzana y naranja que vienen de fuera? Bueno, aquí nosotros podemos ver en las bolsitas, pero sería bueno que nos digas. ¿Qué fruta? Tenemos piña, papaya, naranja, manzana, mora, uvilla. Y se complementa con hojitas de cedrón, no de stevia. Porque como que a la gente no le gusta que le marques el sabor o dulce o desabrido o muy salado. O sea, la gente decide si pone o no. Pero esto tiene un dulce, ¿no? El dulce natural de la fruta. Totalmente natural. Y es verdad que tiene un sello de cedrón, ¿no? Que le hace muy agradable. Exactamente. Sí, sí, sí. Ahora, Marisa, bueno, una cosa es ponerse a decir, hacemos la, la, desidratamos las frutas, pensamos en una bolsita, pensamos en un nombre que se llama Tropical Fiesta. Y luego, ¿qué viene? ¿Cómo lo están comercializando y qué acogida han tenido en el mercado? Arrancamos desde un principio, Rosalía, pensando en posicionarnos como una compañía completamente legal. Entonces, creamos la compañía. ¿Hicieron todos los trámites? Absolutamente todo. Creamos la compañía, por un lado. Por otro lado, se buscaba fruta, proveedores. Por otro lado, se experimentaba. Siempre hay algo que cambiar, siempre hay algo que innovar. Siempre hay, estás inaugurando. Entonces, se trabajaba conjuntamente en familia. Por ejemplo, mi hija es una experta en gestión. Mi hijo es un experto en marketing y la mamá es la que trabajaba en las mezclas, en la cocina. En la cocina. Y en, y en, en los sabores. Sí, sí, sí. Entonces, recorrimos por la superintendencia de compañías, recorrimos por los ministerios, recorrimos. Un trámite largo, ¿no? Un ministerio de salud, sí. Pero ya está todo legalizado. Está todo en orden. Y después, ¿qué vino? Absolutamente. La comercialización. La comercialización, bueno, simultáneamente haciendo degustaciones, participando en diferentes ferias. Eso de las ferias ha dado un buen resultado. Ha dado un buen resultado porque encuentras contactos. Encuentras contactos como lo que es Ecuador Galería Gourmet, que es un sitio encantador de Quito. Y ellos son unos de mis más fieles clientes, sí, sí. Claro, entonces están siempre entregando el producto. Sí. Por ahora, ¿están solamente en Quito o tienen ya en otras partes del país? Estamos en Quito, estamos en Guayaquil, estamos en Galápagos. Y, ¿cuáles son los planes a futuro? Ahora estamos, queremos incursionar en exportación. Queremos salir con nuestro producto, básicamente con la fruta tropical, con lo que es piña, con lo que es papaya, con lo que es la mora. Que difícilmente la pueden tener en países europeos, por ejemplo, ¿no? En los Estados Unidos. Entonces, estamos ya en el camino. Hemos contactado con las entidades apropiadas para tratar de exportar. Muy bien, pues, Marisa, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué te digo? Me gusta todo. Primero, me gusta el arrancar en familia. Segundo, me encantan los aromas. Cuando se deshidrata la fruta, tienes un aroma realmente bonito. O sea, ¿y esto lo siguen haciendo en la casa o tienen ya alguna planta? En la casa, no, no tenemos planta. Somos una microempresa. Ya. Somos una microempresa. Y entonces, ese olor llena la casa entera. Llena todo. Qué lindo. Pues, bueno, vamos a decir salud con este té de piña, una infusión de piña deliciosa. ¿Tú también? Claro. Sí, qué lindo. Así es que seguramente que nuestros amigos que nos están viendo van a querer probarlo. Sí. Delicioso. Muchas gracias, Marisa. Y con ustedes, Corita. Gracias a ti, Roselia. Continuamos luego de una breve pausa.